El proyecto nace en la oportunidad de los fondos FAUP. Los fondos FAUP son los fondos artísticos de la Universidad del Pacífico. Eso a nosotros nos motivó bastante a crear este proyecto. El proyecto se llama Viaje Atemporal. La técnica consiste en revelar sobre una superficie. Para revelar se necesita un químico fotosensible. Y este químico fotosensible es líquido. Entonces se aplica este líquido sobre la tela y se deja secar. Y se aplica un negativo sobre la tela. El negativo puede ser mica transparente dibujada con un lápiz negro. Un negativo fotográfico. Y luego de exponerlo al sol se traspasa lo negativo al positivo en la tela. Escogimos la temática de Star Wars porque es algo que traspasa las generaciones. Tanto las personas que estuvieron en el año 70 viendo las películas como las de ahora. Es muy transgeneracional. Bueno, nosotras postulamos al FAUP ya que necesitamos un poco de apoyo financiero para comprar los químicos que necesitamos para las soluciones de emulsiones. Después de ganarlo empezamos a desarrollarlo y esto nos ayudó para realizar el proyecto FAUP, pero a la vez también para realizar nuestra tesis. Estos fondos concursables se ofrecen a todos los alumnos de la universidad para que realicen sus proyectos. Los proyectos son en el ámbito artístico-cultural. Invitamos a todos los alumnos a ser parte de estos fondos a través de Cultura. El mail es cultura.upacifico.cl y pueden visualizarnos también en su aula virtual. Cultura.upacifico.com